Bueno, muy fácil y muy rápido cómo conectarme a una red Wi-Fi si no sé la contraseña a esa red Wi-Fi en su Samsung Galaxy A14 o similares, muy fácil y muy sencillo, primero que todo tenemos que tener activado el Wi-Fi muy posiblemente lo tengan así apagado, pues obviamente no les va a encontrar ninguna red así que dejamos presionado sobre ese botoncito, activamos la red Wi-Fi y esperamos a que se encuentren las redes si usted se sabe la contraseña, pues básicamente seleccionan la red y introducen la contraseña pero si no se la saben y tienen un familiar cercano van a hacer lo siguiente presionan este iconito que está aquí, que es como un cuadradito, listo, ahí se va a activar la cámara y va a comenzar a buscar un código QR y usted le dice a un familiar que está sentado al lado suyo vea, présteme su celular un momentico si es un teléfono Android y en ese teléfono Android básicamente va a buscar la red Wi-Fi y la que tenga aquí en azul activado esto va a suceder casi con todos los teléfonos Android, usted lo presiona una sola vez y va a salir el código QR y usted simplemente escanea con su teléfono el código QR, listo, escaneando, listo, ahí lo detectó lo escaneó y así fácilmente se conecta a la red Wi-Fi a través de su teléfono utilizando el teléfono de su familiar que tiene al lado sin tener que decirle ustedes saben la contraseña del Wi-Fi, el familiar le va a decir no, yo no me acuerdo, hay que preguntarle a tal persona no, cójale el teléfono y conecte usted solito, usted lo puede hacer suscríbase al canal si no sabían, denle manito arriba, like, like, like y muchas gracias